Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Viviremos momentos en los que el destino, la suerte o sencillamente las circunstancias nos harán cambiar de rumbo. Cada vivencia marcará nuestra existencia. Para muchos, estas vivencias no tendrán ningún significado. Para otros, en cambio, serán un punto de inflexión que los conducirán a cambios increíbles o a tragedias familiares, decepciones e incluso la muerte. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Iván y hoy te comparto una historia de la vida real. Un informe de la Universidad de Melbourne indicó que ir con el teléfono al baño tiene más riesgos que beneficios. Una encuesta que se realizó a 2.000 personas en Estados Unidos destacó que un 25% de los hombres prefieren estar sentados en el baño para usar el móvil. Además, el 59% de hombres y mujeres admitieron que chatean, el 45% envía correos y casi el 33% contestan el teléfono si reciben llamadas. La respuesta más repetida, con un 80%, fue que la gente usa el móvil en el baño porque no tienen nada mejor que hacer. Rusia, China, Inglaterra y Estados Unidos lideran la cantidad de accidentes fatales producto de descargas eléctricas debido al uso de los celulares en el baño mientras están conectados a la corriente eléctrica. La trágica muerte de la joven deportista Irina Rivnikova nos recuerda lo vulnerable que es la vida y la peligrosidad que podría causar un acto aparentemente inofensivo. Irina Rivnikova tenía 15 años y vivía en la ciudad de Bratsk en Irkutsk, Rusia. Era una atleta reconocida en su país por haberse coronado como campeona nacional de Pancrasio, un deporte de artes marciales que es el precursor de las llamadas artes marciales mixtas, originario de la antigua Grecia que combina el boxeo y la lucha en los combates. La joven Irina, luego de haber conseguido la victoria, fue convocada para formar parte de la Selección Nacional Rusa para representar a su país en las competencias internacionales de Europa y en el Mundial de 2019. Quienes la conocieron la describieron como una chica maravillosa, buena amiga, amable, amante de las mascotas y muy hermosa. Irina soñaba con convertirse en la campeona mundial de su especialidad. Para ello, entrenaba sin descanso y con mucha disciplina. Buscaba incansablemente el éxito y se trazaba retos deportivos. Irina esperaba terminar de estudiar la secundaria para irse a estudiar a otra ciudad. El 8 de diciembre de 2018, Irina estaba en su casa tomando un baño en la bañera luego de regresar de su práctica diaria. Esta era una buena manera de relajarse después del esfuerzo físico y mental que conlleva un entrenamiento de alta competencia. Disfrutaba estar sumergida en su baño de burbujas. Al mismo tiempo, hablaba por el teléfono móvil que estaba conectado a la corriente para cargarlo. En un descuido, el aparato se le resbaló de las manos y cayó dentro de la tina llena con agua, ocasionándole la muerte, según dictan los expertos, por la descarga eléctrica. Horas más tarde, sus padres la hallaron sumergida en el agua y sin signos vitales, porque Irina se encontraba sola en la vivienda cuando ocurrió el fatal accidente. La muerte por descarga eléctrica suele producirse por fibrilación ventricular, por la intensidad de energía eléctrica que atraviesa un cuerpo, es decir, la cantidad de electrones. Si un cuerpo está mojado, la resistencia al paso de electrones disminuye y por eso es tan peligroso usar el teléfono móvil conectado a la corriente alterna. Además, un cargador en mal estado se convierte en un transformador en sí mismo. Este es otro motivo por el cual pueden ocurrir hechos lamentables al cargar un celular. La tristeza por la pérdida de la campeona nacional se evidenció en las redes sociales. Sus amigos, compañeros de deporte y la comunidad en general manifestaron su pena. Unos daban el pésame, otros hablaban de su belleza y juventud, y no faltaron los mensajes alabando su gran habilidad y desempeño en el pancracio. Sus compañeros de deporte la recordaron con cariño y elogiaron sus logros a tan corta edad. Su hermana mayor, Tatiana, también manifestó su gran dolor. Comentó que Irina era la madrina de su hija. Además, era una chica muy hermosa por dentro y por fuera, y era muy amable con sus amigos. La Federación Rusa de Lucha emitió un comunicado de prensa lamentando la muerte de Irina. Destacaron que fue una gran pérdida para el deporte, para sus familiares, amigos y para ese país. Dicho comunicado finalizó con la expresión, que descanse en paz nuestra querida campeona, amiga y estudiante, Irina Rivnikova. Por su parte, un vocero del gobierno ruso refirió el fallecimiento de la joven como un trágico accidente. Para los especialistas en la materia, los teléfonos móviles suelen tener un potencial eléctrico de 3,5 voltios, con lo cual por sí mismos no suponen ningún peligro y, muy remotamente, pueden causar algún daño si se caen en una tina o si tienen contacto con el agua, debido a que, por medidas de seguridad incorporadas en los dispositivos, el voltaje de la batería es mínimo, pero con el cable conectado a la corriente, todo esto cambia drásticamente, pues se torna una situación extremadamente peligrosa y hasta mortal, como le sucedió a Irina. Los expertos indican que las descargas eléctricas no tienen por qué guardar relación con los aparatos en sí, sino que también pueden suceder por una sobrecarga de los enchufes, por cables de extensión deteriorados o un cableado doméstico defectuoso. Yuri Agrafonov, jefe del Departamento de Radioelectrónica de la Universidad Estatal de Irkutsk, Rusia, explicó que el agua es un conductor de electricidad. Es por eso que hubo un cortocircuito cuando el teléfono cayó en la bañera. Aseguró que si el teléfono no hubiera estado enchufado a 220 voltios, la tragedia no habría sucedido y que, de no haber tenido el teléfono móvil cargando en ese momento, la joven no habría sufrido percance alguno casi con total seguridad. El daño solo lo hubiese recibido el celular por la entrada de agua y jabón en los circuitos, a no ser que se tratase de un smartphone con resistencia certificada al agua. Si bien dichos smartphones están resguardados bajo la certificación IP68, que permite que sean sumergidos ligeramente en el agua de una piscina o lavabo por caídas accidentales, igualmente no ofrecen mayor seguridad en caso de estar conectados a la corriente durante el momento de su inmersión, porque corre el mismo riesgo de electrocución. Antes del accidente de Irina, ese mismo año, 2018, en Moscú, la capital rusa, las autoridades gubernamentales informaron de tres muertes más en circunstancias similares. En febrero, una mujer de 42 años se electrocutó en la bañera de su casa. Se estaba haciendo una selfie mientras su celular estaba conectado a la corriente para cargar la batería. El aparato se le escapó de las manos y cayó al agua, teniendo el mismo destino que Irina. En ese mismo mes, un joven de 17 años también se electrocutó en la bañera cuando se le cayó un iPad, el cual estaba conectado a la red eléctrica. Una niña de 12 años perdió la vida en la bañera cuando se le cayó al agua el teléfono, también enchufado a la corriente. Debido a la gran cantidad de casos de fallecimientos a causa de las descargas eléctricas por smartphones, el Ministerio de Emergencias de Rusia y otras autoridades idearon una campaña de concienciación a través de los diferentes medios de comunicación social y han recordado, reiteradamente, los graves peligros del uso de cargadores de teléfonos móviles en los baños. Exhortaron a la comunidad a que extremaran las precauciones de no usar los celulares ni tabletas o ningún otro aparato que esté conectado a la corriente eléctrica y cerca del agua, ya sea para enviar mensajes o escuchar música a través de auriculares. Es evidente que los teléfonos móviles se han convertido en un elemento indispensable para el hombre. La necesidad de estar conectados con el mundo exterior genera una gran dependencia. Para muchos, este aparato ha creado una adhesión tan intensa que les genera una gran ansiedad al estar unos pocos minutos sin un smartphone. Y es que la nomofobia, no mobile phone phobia, que es el pánico desmesurado al no tener el celular cerca, se está apoderando cada vez más en la rutina diaria, tanto que esta dependencia conlleva hasta usar el móvil en el baño, aumentando así los riesgos de accidentes fatales. Simplemente hay que generar conciencia y no usar los teléfonos móviles ni tabletas en el baño, y menos mientras se cargan. Hay que evitar correr riesgos innecesarios y más cerca de una bañera o ducha. La fatalidad de la muerte de Irina nos recuerda, una vez más, lo incompatible que son el agua y los aparatos electrónicos conectados. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado, y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto.